Música Hola caballistas, bienvenidos al mundo caballos un día más a mi canal y hoy os traigo una noticia de estar estable bueno, supongo que esta noticia habrá sido más que conocida de cuando yo publique este vídeo pero bueno para la gente que aún no se ha enterado de esta noticia y para que más gente se entere pues yo publique un vídeo con la noticia y es que estar estable tiene ya una aplicación, la aplicación se llama estar estable my friends y horse, está disponible ya en la app store y la próxima semana ya estará en android o sea, yo tengo que esperar una semanita más para tener aplicación pues supongo que cuando os vayáis este vídeo yo ya la atenderé y cuando yo ya tenga la aplicación pues ya si acaso os haré una review de la aplicación y una aplicación que tendrá más cositas que ponia contacto con lo podéis verificar vosotros mismos por los que aún no se hayan enterado y no ha llegado la información y nos vemos próximamente ya ni caballistas, nos vemos, no olvidéis darle like y suscribiros al canal si no lo estáis, ok? bye bye